Imagina esto, en solo 24 horas, tu riesgo de sufrir un ataque al corazón puede aumentar en más de un 2000%. Suena aterrador, ¿verdad? Probablemente te estés preguntando, ¿qué podría provocar un aumento tan drástico? ¿Es una dieta poco saludable? No. ¿Fumar? Tampoco. ¿El alcohol? No es eso. Pero, la causa de este aumento increíblemente alto del riesgo no es nada de lo que habitualmente asociamos con los ataques cardíacos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más común, algo que todos hemos experimentado en algún momento. El estrés. Y no estamos hablando de cualquier tipo de estrés, sino del tipo de estrés que puede literalmente romperte el corazón. De hecho, existe una condición médica llamada síndrome del corazón roto, y puede tener consecuencias graves para tu salud. Los científicos han encontrado que cuando alguien atraviesa una pérdida importante en su vida, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco aumenta exponencialmente. En las primeras 24 horas después de la pérdida, el riesgo puede aumentar hasta un 2000%. Y aún debemos considerar otras cosas. Durante la primera semana, ese riesgo sigue siendo extremadamente alto, hasta un 600% más de lo normal. Esto se debe a que el cuerpo reacciona de manera extrema al estrés emocional, sobre todo cuando se trata de la pérdida de un ser querido o de una relación significativa. Este fenómeno es tan impactante que se ha ganado su propio nombre, síndrome del corazón roto. Aunque suene poético, las consecuencias pueden ser devastadoras y muy reales. Lo que esto demuestra es que el estrés no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo de una manera profunda. No estamos hechos para soportar este tipo de tensiones prolongadas, y el corazón, literalmente, puede romperse bajo la presión. Sin embargo, no es solo el estrés causado por la pérdida lo que puede afectar tu salud. Otros tipos de estrés, como el trastorno de estrés postraumático, TEP, también tienen efectos profundos en nuestro cuerpo. Investigaciones han demostrado que las personas que sufren de TEP tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades autoinmunes, con un incremento del 36%. Esto significa que su propio sistema inmunológico puede volverse en su contra y empezar a atacar sus propios tejidos, órganos y células. Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus, son solo algunos ejemplos de cómo el cuerpo puede autodestruirse bajo niveles crónicos de estrés. El problema es que hoy en día no solo enfrentamos el estrés, natural, que proviene de eventos importantes o traumáticos en nuestras vidas. También enfrentamos lo que llamo estrés fabricado. Este tipo de estrés puede ser tanto físico como mental, y a veces ni siquiera es real, puede ser imaginario. Nuestra mente tiene la capacidad de generar escenarios que nos hacen sentir como si estuviéramos en una situación peligrosa, cuando en realidad no lo estamos. Solo el hecho de pensar en una situación estresante puede tener efectos físicos reales en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pensar en un problema en el trabajo o en una situación familiar difícil puede aumentar nuestra presión arterial, hacernos sudar y acelerar nuestro pulso, aunque estemos sentados en la comodidad de nuestra casa. Déjame contarte una historia que ilustra perfectamente lo que quiero decir. La primera vez que una persona se lanzó en paracaídas, se siente aterrorizado. Siempre había tenido miedo a las alturas, pero decidió que debía enfrentar ese miedo de una vez por todas. Se subió al avión con el corazón latiendo a mil por hora. Mientras ascendía, podía sentir como su cuerpo entraba en pánico, su pulso estaba descontrolado, sus manos sudaban, y parecía que su respiración se aceleraba más y más con cada metro que subía. Y cuando llegó el momento de saltar, se sintió completamente paralizado por el miedo. Pero saltó. Durante esos segundos de caída libre, todo en su cuerpo estaba gritando, peligro, como si su vida dependiera de cada segundo. La adrenalina recorrió cada célula de su cuerpo, y el miedo le hizo sentir que su corazón iba a explotar. Pero algo curioso sucedió al tocar el suelo, aunque había sentido ese miedo extremo durante el salto, al aterrizar, le invadió una sensación increíble de alivio y tranquilidad. Fue como si todo ese estrés acumulado se hubiera liberado de golpe. Sin embargo, durante los momentos en el aire, su cuerpo estaba en estado de máxima alerta, reaccionando como si estuviera en una situación de vida o muerte. Lo interesante de esta experiencia es que ilustra perfectamente cómo el cuerpo reacciona al estrés agudo. En situaciones de peligro o de alta tensión, nuestros cuerpos liberan grandes cantidades de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. La adrenalina es lo que acelera nuestro corazón, aumenta nuestra presión arterial y nos da esa sensación de estar a mil por hora. El cortisol, por otro lado, actúa de manera más lenta, preparando al cuerpo para lo que viene después, moviliza la energía y suprime el sistema inmunológico, preparándonos para lo peor. El estrés agudo, como el que se experimenta durante ese salto en paracaídas, es algo que nuestros cuerpos pueden manejar en pequeñas dosis. De hecho, en ciertas circunstancias, puede ser beneficioso. El ejercicio físico intenso, por ejemplo, es un tipo de estrés controlado que puede fortalecer nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, como sucede cuando estamos constantemente preocupados por nuestras responsabilidades, problemas financieros o relaciones personales, el impacto en nuestra salud puede ser devastador. A largo plazo, los niveles elevados de cortisol pueden suprimir el sistema inmunológico, dejándonos más vulnerables a infecciones y enfermedades. Peor aún, el estrés crónico puede desencadenar enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico se vuelve en contra de nosotros mismos, atacando nuestras propias células y tejidos. Esto explica por qué muchas personas desarrollan condiciones autoinmunes después de eventos traumáticos o periodos prolongados de estrés. Afortunadamente, hay formas de manejar el estrés y mitigar sus efectos en nuestra salud. Aquí te dejo algunas recomendaciones que puedes aplicar para mejorar tu vida diaria y reducir los niveles de estrés. Ejercicio físico El entrenamiento de alta intensidad, HIIT, es un excelente ejemplo de cómo el estrés físico puede ser beneficioso cuando se controla. Eleva la adrenalina y el cortisol, pero solo durante cortos periodos, lo que permite que el cuerpo se recupere y se fortalezca. Actividades creativas y manuales, la jardinería, la carpintería, la pintura, la música, o incluso la limpieza pueden ser formas increíblemente terapéuticas de liberar la mente de las preocupaciones. Estas actividades nos permiten enfocarnos en algo concreto y nos alejan del estrés mental. Respiración controlada Una de las formas más efectivas de reducir el estrés es controlar la respiración. Respirar lenta y profundamente a través de la nariz puede ayudarte a calmar el sistema nervioso y reducir los niveles de adrenalina en el cuerpo. Esta técnica es particularmente útil en situaciones de pánico o ansiedad. Suplementos naturales Existen varias opciones naturales que pueden ayudar a reducir los niveles de estrés, como la aswaganda, una planta adaptógena que ayuda a calmar los nervios y aumentar la tolerancia al estrés. También recomiendo el magnesio y la vitamina B1, que pueden encontrarse como suplementos, para ayudar a regular el sistema nervioso. Recuerda, el estrés es algo que no podemos evitar por completo, pero sí podemos aprender a manejarlo. Si quieres aprender más sobre cómo reducir el estrés en tu vida y mejorar tu salud, te invito a ver el video que te dejo aquí, donde te enseño técnicas que te ayudan a hackear tu cuerpo y que puede ayudarte a potenciar tu salud y regeneración. Haz clic ahora y comienza a tomar control de tu bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!